Bueno, José Ramón, lo primero, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de que llegue el sábado, ¿no? Después de un empate como el del domingo pasado, pues bueno, estamos deseando demostrar otra vez la capacidad que tiene este equipo dentro de casa, que hasta a priori era tajante, ¿no? Con mucha personalidad y sobre todo ganando los partidos con solvencia, quitando el de Valladolid. Sí, en casa el equipo ha funcionado, ahora se acumulan tres partidos sin ganar, pero bueno, el equipo en casa más o menos se puede decir funcionando, ¿no? Sí, bueno, la lectura hay que verla como queramos. Yo creo que de los últimos ocho partidos hemos ganado cuatro, hemos empateado dos y hemos perdido dos. Creo que el balance no es todo lo positivo que nosotros quisiéramos, porque de esos dos partidos que se han perdido, yo pienso que el día del Mirandés tuvimos que sacar más recompensa de ello. Y bueno, a priori está que el otro día, pues bueno, no estuvimos bien una parte del partido, pero me quedo con lo positivo, ¿no? La gran remontada que hizo el equipo, con la posibilidad incluso de poder ganar el partido. ¿Y qué le está faltando quizá para llegar a esos puestos de arriba un poco al equipo? Simplemente quizá el arrancar fuera de casa, el lograr algo mejor. Sí, hombre, siempre cuando tienes un equilibrio de que todo lo que ganas en casa fuera sumas, es importantísimo, ¿no? Lo que sí que es verdad que, bueno, bajar de primera edición a segunda, la adaptación, el verano, bueno, ha sido también un verano un poquito raro, ¿no? De gente que quería irse y que al final, pues bueno, hasta que se ha completado el mercado de fichajes, hemos ido prácticamente con la gente que contábamos 100%. Y la verdad es que ahí hemos perdido tres oportunidades que hemos estado ahí tutubeando y por eso también es arrastrar un poquito este lastre, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo el equipo, como bien dije hace poco, está cogiendo un poquito más el sitio, lo que sí que está claro que no del todo, ¿no? Entonces somos un equipo bipolar y tenemos que convertirnos en un equipo con personalidad. Hablaba más ya después del partido, decía, hablaba sobre los jugadores, le preguntaban por ti y decía que era más problema de los jugadores, decía incluso un poco de involucración, de involucrarse un poquito más. El vestuario, ¿cómo lo ves dentro de eso? Y no sé si ves que Antonio tiene un poquito de razón. Hombre, Antonio es capitán, ¿no? Y yo pienso que hay veces que, bueno, nosotros sabemos que podemos dar más y ese es el tema que estamos buscando, ¿no? De poder sacar más rendimiento a los jugadores. Así que es verdad que hay veces que te estancan ciertas cosas y prácticamente el vestuario, unas veces por lesiones, otras veces por circunstancias que nos pueden ocurrir, pues ha estado queriendo salir del bache, pero no ha podido, ¿no? Yo pienso que ahora mismo el vestuario tiene las cosas muy claras, que es lo que quiere. Y ahora lo que nos falta es eso, ¿no? Consagrar que este equipo en casa es un equipo fuerte, como lo demostró en los últimos 15 minutos del partido, ¿no? Hoy se acaba un dato también, Maite Martín, de que, bueno, no había repetido 11 en estas primeras jornadas, también por lo que tú decías, ¿no? Muchas bajas que ha tenido el equipo y es bastante complicado. No sé si va por ahí o es que aún no encuentras quizá esa pequeña tecla. Hombre, nosotros tenemos un equipo de muchas variantes tácticas, ¿no? Lo que sí que es verdad que, bueno, nos ha permitido tener una continuidad en un once titular, porque si no es por unas cosas, es por otras, ¿no? Entonces, bueno, cuando un equipo se consagra con un once titular, a pesar de que hay jugadores por fuera que lo pasan mal, pero realmente cuando un jugador tiene que entrar, que sea porque a lo mejor el entrenador lo ve oportuno para descansar, ¿no? No por posibles lesiones o alguna circunstancia que hemos tenido que variar para buscar otra alternativa, ¿no? Para mover un poquito lo que es el árbol, para que no caiga la fruta de madura, sino porque nosotros queramos que caiga, ¿no? Entonces, prácticamente, lo que sí que tenemos que es intentar, a ver si ahora ya que estamos recuperando mucha gente de los lesionados, que haya esa competitividad sana dentro del equipo y esa competencia que vamos a tener es la que te hace dar ese plus que nosotros estábamos buscando, ¿no? Cuando realmente tienes competencia en un puesto, el jugador que sale, la intensidad la marca a él, ¿no? Cuando no tienes esa competencia, si te dejas llevar porque parezca que vas a tener continuidad en el juego a pesar de lo que hagas, pues es complicado, ¿no? Por eso nosotros creemos que es importante incorporar la mayoría de los jugadores a la plantilla para que esa competencia sea así. Y si no, a la vista está que justamente cuando más puntos hemos conseguido ha sido cuando vinimos de Almería que teníamos la totalidad de la plantilla, ¿no? Y era cuando se vio que en Copa cualquier jugador podía jugar y se siguió con una continuidad de Diego Aguirre, de otros jugadores que en Copa, como Pablo Clavería, que lo había hecho bien, y esa competencia hizo de apretar a todo el mundo y sacar buenos resultados, ¿no? Esto dentro de la idea en la parte de entrador y tú eres el que mejor lo sabe, pero, por ejemplo, ¿funcionó, al parecer, el Cristaldo Santi en el partido ante el Cádiz? Porque eso no se ha repetido por algún motivo, no lo has visto necesario, porque se vio un buen partido al menos en el centro del campo en ese aspecto, aunque luego han funcionado, luego funciona Beltrán, funcionan también casi cualquier variante en ese aspecto, ¿no? Bueno, nosotros después del partido del Cádiz, nosotros lo que íbamos buscando eran otras circunstancias de juego, por el rival que teníamos, y también esa semana hubo gente con problemas de gripal, y entonces no hicieron buenos entrenamientos, entonces no nos pudieron dejar de tener una continuidad en ese equipo titular, ¿no? Lo que sí que es verdad que nosotros contra el Cádiz, y luego, a posteriori, cuando hicimos los cambios, también se hizo una ampliación en el marcador, ¿no? Entonces íbamos buscando algo que nosotros no diera esa consistencia ahí, ¿no? Bueno, al final, es buscar un poquito los jugadores que lo hagan, porque al final el problema mismo es de los jugadores, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que la continuidad de un 11 titular te va a dar más consistencia, y más si te sale bien. Pero, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a un equipo que juega con tres defensas, con cinco en el centro de campo y dos arriba, y nosotros tenemos que contrarrestar ese juego sin perder nuestra idea de juego, ¿no? Pero sabiendo que, por ejemplo, ellos es un equipo ofensivo y es un equipo que nos va a exigir mucho, pues bueno, tendremos que poner un 11, en el cual nosotros creamos que vamos a tener el control del partido. Viendo la plantilla, lo decías, es bastante amplia, yo no sé si te la has planteado de cara un poco a invierno, si se necesita algún refuerzo, o, bueno, ¿estás contento ahora con lo que hay? ¿O también queda mucho para si hay algún tipo de lesión, o básicamente eso? Es bastante amplia, pero no hemos podido utilizar la totalidad de la plantilla. Cuando no era por A, era por B. Entonces yo pienso que ahora lo que tenemos que saber es que los jugadores que están ahora mismo aquí, hay que sacar rendimiento a estos jugadores, y ya en el que va a invierno Dios dirá que lo que pasará, ¿no? Es un futuro, ¿no? Pero yo confío cívamente que los jugadores que están ahora mismo aquí son capaces de sacar esto adelante, porque estamos a dos puntos de meternos ahí, ¿no? Entonces es un partido. Dependiendo de si el otro día el tiro de Álex Moreno en vez del larguero se mete dentro, nos hubiésemos puesto metidos en el empleo de ascenso, ¿no? Hay una línea tan delgada que ahora mismo, pues, el que, como yo dije, el que sepa asimilar bien los malos resultados es el que se va a mantener ahí. Sobre la cantera, hemos visto a Fran y Clavería, sobre todo, mayor presencia, también hemos visto minutos para Johnny. ¿A quién dirías un poco, son todos ellos ya integrantes de la primera plantilla, se les puede considerar, o bueno, siguen ahí un poco el bailar, que si no dan ese rendimiento, pues, tienen que jugar en el filial, o para ti son jugadores del primer equipo? No, es la ventaja que ellos tienen, que al tener el fiche de filial, si no van concentrados con el primer equipo, tienen la posibilidad de jugar con el filial y no perder la continuidad de jugar minutos, ¿no? Eso lo van a decantar ellos, ¿no? Ellos son los que, al final, se ponen o se quitan, ¿no? Yo tengo mucha confianza en los cinco jugadores que hicieron pretemporada conmigo de la cantera y a la vista está que todos han participado en partidos oficiales menos Quique. Quiere decirse que, bueno, los minutos al final lo va a ir determinando el juego de cada uno de ellos en el equipo. Pablo entró con mucha fuerza, se mantuvo, era de los que, a lo mejor, menos minutos había jugado en pretemporada y, sin embargo, ha tenido bastantes minutos en Liga. Y Fran le pasó tres cuartas de lo mismo, ¿no? Yo pienso que, al final, lo bueno que tenemos es que ese plus de intensidad y de ilusión que tenemos con la cantera nos está dando mantener ahí ciertos puntos de los que, a lo mejor, no lo hubiésemos conseguido, ¿no? Te iba a preguntar, ya sobre, también, dejando lo que es un poco la actualidad, porque tú también muchas cosas, tú que conoces bien el rayo, bueno, lo conocemos ya de muchos años, mucho huele a, se puede decir, lo extradeportivo. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho del tema del estadio, de cómo está, ¿por qué tiene ese carácter el rayo vallecano de que llama a todo lo que no es deportivo, ¿no? Al final y al cabo… Bueno, es una manera de vida la que tenemos aquí, ¿no?, en el club. Lo que sí que es verdad que, bueno, son cosas que no se van solucionando y son problemas que se van acumulando y cuando los resultados no están encima de la mesa, pues, entonces hay que hablar de otra cosa, ¿no? Yo pienso que, bueno, por el bien de todos, si en algo creo es en la afición del rayo, ¿no?, que tiene una voluntad brutal para que todo vaya bien y que salga bien, independientemente de que ellos son los únicos que no miran resultados, ¿no? Yo, por mi experiencia, en mi antigua etapa, gracias a ellos se consiguió todo esto, ¿no? Lo que sí que está claro es que todo el mundo quiere mejorar y cuando hay un margen de mejora tan grande, pues, bueno, la gente tiene que poner su punto de vista y los que estamos dentro del club intentar hacer que la gente desde afuera se sienta lo mejor posible. Yo, por mi parte, yo creo que soy una persona que lo único que quiero es que detrás de nosotros hay una afición y que esa afición se sienta la más orgullosa del mundo de pertenecer a una franja que tanto llevábamos todos señalada, ¿no? Bueno, precisamente sobre ello lo que voy a hacer es enseñarte unas fotos y tú me vas diciendo un poquito lo que piensas sobre ello o lo que te venga un poquito a la cabeza, ¿vale? Porque, por ejemplo, bueno, una que... A ver, la primera que, por ejemplo, sería la que ves ahora. Yo creo que ese es el alma de este club, ¿no? El mayor activo que tiene este club es su afición, ¿no? Y yo pienso que sin ellos nosotros no seríamos nadie y el que piense lo contrario se equivoca, ¿no? Creo que son los que alientan día tras día el querer pertenecer a una franja y los que te hacen sentir unos valores, ¿no? Porque yo llevo... yo hace nueve años que pertenezco al club, aunque antes era aficionado a la red de vallecano, pero hasta que no he estado dentro, dentro, no he valorado tanto la importancia que tienen estas personas de cara a defender unos valores. Y yo creo que al final, si de algo estamos orgullosos es de toda la gente que tenemos detrás apoyándonos, ¿no? A las malas y a las buenas. Porque, bueno, sois rayistas, en este caso la afición, tú... Digo, ¿cómo está el tema? Bueno, hubo unas discrepancias un poco con el tema Miku y todo esto, pero supongo que al final entre rayistas las cosas se ponen en común, ¿no? Sí, es que ellos solo quieren el bien para el club, ¿no? Y para el escudo. Entonces, todo lo que queramos debatir con ellos, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que si algo quieren ellos es que todo el mundo tenga sentido de pertenencia dentro de este club. Yo a mí me lo inculcaron cuando llegué y eso no se me ha ido nunca, ni incluso cuando he estado en otros equipos, ¿no? Yo creo que ese sentido de pertenencia que yo tengo al rayo vallecano, ellos quieren que toda la gente que está aquí lo tenga así, ¿no? Y yo creo que eso es lícito, ¿no? Cuando tú perteneces a un club, te tienes que dejar el alma por ello. Otra cosa es que te van a perdonar siempre que te equivoques, pero que te dejen la vida. Y, bueno, yo siempre lo he dicho, ni es mejor ni es peor que ninguna otra afición. Es diferente, es una afición que te transmite unos valores que te levantas por la mañana y estás orgulloso de pertenecer a la franja, ¿no? Hablabas de, en este caso, pues al final los intereses del rayo pues se primaban un poquito por todo. ¿Pasa algo también parecido con la siguiente imagen, por ejemplo con Pitti, que al final, pues, bueno, los intereses del rayo van por encima de cualquier cosa? Eso, por supuesto, ¿no? Yo creo que con Pitti he vivido cosas maravillosas junto con él, ¿no? Luego, pues esto es como en todos los sitios, ¿no? Hay discrepancia y el entrenador es la persona, por supuesto, es la persona que desea el bien por el club, ¿no? Y luego, pues, el jugador, pues, egoístamente quiere jugar y quiere participar, pero el que toma las decisiones es el entrenador. Lo que sí que es verdad es que yo con él he vivido un ascenso, he vivido mantener una categoría, he vivido en otro club, mantener ese club en primera división y siempre aceptando el rol que le hemos marcado, hemos sacado el máximo rendimiento de él, ¿no? Creo que mi etapa como profesional va de la mano, ¿no? Entonces, por el bien del club necesitamos que sacara el máximo rendimiento y que él se dé cuenta que así lo ha demostrado que el rayo Vallecano está por encima de todo. Otro nombre, por ejemplo, Las, ¿no? Que lo sacaste tú, en este caso, se esperaba mucho de él y, bueno, sigue siendo un jugador determinante, pero es verdad que no coge esa regularidad, quizá, que pueda ser un jugador que marque siempre las diferencias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, yo creo que como profesional no me gustaría tenerlo enfrente nunca, ¿no? Yo creo que es un jugador muy desequilibriante que al final puedes poner el partido de cara a tu equipo y yo le conocí cuando él realmente llegó a España, ¿no? Él era juvenil y le hicimos debutar en el filial primero, luego le hicimos debutar en el primer equipo y la mejor versión de la A fue ese año, ¿no? Pero, bueno, tenía que tener una continuidad y en cuatro años, pues, bueno, yo no sé, luego lo encontré en Granada y conmigo esos cuatro últimos partidos también me dio, me dio bastante y cuando llegué aquí una de las prioridades mías era que él no se fuera, ¿no? Porque sigo creyendo en él, ¿no? Lo que sí que está claro es que él, de todos esos errores que ha tenido durante estos cuatro años, tiene que aprender y tiene que hacer caso a las personas que realmente le queremos y que queremos sacar el máximo rendimiento. Es muy joven y tiene unas cualidades innatas que si las sabe explotar y sabe tomar la decisión correcta va a ser un jugador muy determinante a lo largo de la temporada, ¿no? Y espero que el club en ello, pues, se dé cuenta que este jugador va a ser importante y no le deje marchar. Uno de los capitanes, y bueno, contigo ha jugado prácticamente todo, ha sido titular junto a Maya, los dos únicos que han jugado todos los partidos de liga titulares, tras horas. Bueno, yo, si tras horas está aquí es porque yo le pedí cuando estuve en mi antigua etapa. Recuerdo su fichaje que veníamos de jugar un partido y hablé con Michu, que estaba en el equipo, y le dije, necesitamos un jugador con este perfil. Dijo, bueno, yo conozco a Roberto, que está en el Celta, no está cómodo y tal. Y esa misma noche, a las dos de la noche, hicimos una llamada con Felipe Viñambre al frente para poder hacernos con él y le pedimos estrictamente para que viñera. Él solucionó su problema y en dos días estaba aquí en el Rayo Badecano. A la larga, pues bueno, es un jugador que prácticamente siempre le quieres tener en tu equipo porque es un jugador que marca los tiempos del partido, pero la segunda división es diferente que la primera división. Yo me enfrentaba a él en segunda división y él sabe que la segunda división es diferente. Entonces, tenemos que conseguir, igual que con LAS, igual que con Piti, sacar el máximo rendimiento a tras horas de cara al beneficio del grupo. Y hay veces que hay que saber que todo lo que él es capaz de darnos dentro del terreno de juego, que nos lo dé en una parte del campo para dar el último pase, que creo que hay pocos jugadores en esta categoría que tienen esa visión de juego. Y es lo que estamos trabajando con él, intentando mentalizarle que él es mucho más importante del centro de campo para adelante porque es determinante sus pases. Y para atrás, pues bueno, a lo mejor los equipos rivales lo que van esperando es un rayo, pues eso, como en primera división, ¿no? Que tenga mucha posesión para que se equivoque el rayo y como el otro día de dos errores, meternos dos goles, ¿no? Yo creo que es uno de los capitanes, una de las personas que tiene peso dentro del vestuario y que creo que con el tiempo dará la razón de por qué está aquí tantos años, ¿no? Uno de los peores momentos, se puede decir, de la temporada, de lo que se lleva, lo poco fue, tampoco enfrentamiento, pero ese pequeño cruce que hubo a lo mejor en Almería. Sí, pero bueno, yo creo que eso incluso lo atajamos en el mismo momento, ¿no? Yo creo que eso es como en todas las casas y en todas las familias, ¿no? Puede haber cosas que te equivoques y bueno... Sí, todos hemos discutido con familiares... Era una percepción que se tenía y que él hasta el momento supo solucionarlo y al día siguiente se solucionó totalmente y yo creo que por el bien del rayo y por el bien suyo y mío, porque creo que en las guerras, aún ganándolas, pierdes, ¿no? Y pienso que dentro del vestuario lo único que tiene que haber es paz y amor. El siguiente es Ramón Planes, director deportivo del Rayo Vallecano. No sé si le conocías antes, no sé la... la relación también como está siendo un poquito. Le conocía de oídas, ¿no? De su paso por otros equipos y sobre todo sus éxitos deportivos de sacar al juguente y... Tanto entrenadores como futbolistas, ¿no? Para mí fue una grata impresión llegar aquí y que él me quisiera de cara a comendar el proyecto, ¿no? Tengo mucho hilo conductor con él, hablamos muchísimo tanto de jugadores como de partidos como de... de las cosas del Rayo porque, claro, él es nuevo aquí y hay cosas que, bueno, que poco a poco pues tiene que ir conociendo y... y junto con Coveño, pues... es la persona... las personas que están más a nuestro lado, ¿no? Tú has trabajado también con Felipe, con Felipe Piñambres, ¿qué diferencias a lo mejor le verías entre uno y otro? Son muy parecidos, ¿no? Yo creo que son personas de fútbol, personas que no se meten en ninguna decisión técnica tuya, personas que están ahí para darte consejos, consejeros, como yo siempre he ido de la mano de cualquier directo deportivo que he tenido porque creo que al final por encima de todo está el club y cuando se ficha un entrenador se tiene que amoldar un poquito a las circunstancias y a mí siempre me ha gustado que me hayan dejado que haya sido partícipe en las decisiones a la hora de completar la plantilla. Este año no ha sido tan claro porque ya estaba completada la plantilla casi la totalidad y hemos tenido muy poquito margen de decisión y es adaptarnos un poquito a lo que teníamos, ¿no? Yo creo que este año Ramón en el tema de toma de decisiones no se la ha visto mucho porque lo bueno de él ha sido tomar la decisión de adaptarse un poquito a las circunstancias, ¿no? Yo para mí el síntoma de inteligencia es la adaptación, ¿no? Y creo que bueno poco a poco pues hemos ido trabajando codo con codo y en ningún momento no nos hemos llevado la contraria en nada. Ha habido a lo mejor alguna toma de decisión que tanto él como yo teníamos otra percepción pero luego los caminos se han juntado y hemos tirado para adelante, ¿no? Bueno, Raúl Martín Presa ¿qué dirías de él? Del presidente Bueno, yo al presidente le conocí cuando compró el club en una circunstancia que nosotros estábamos sufriendo muchísimo llevábamos mucho tiempo con una guerra particular de cobros para la plantilla y justamente en esa época nosotros remamos contra corriente para que este club se quede en primera división porque en esa etapa se podía disolver el club así nos lo hizo transmitir el fiscal de la plaza de Castilla y bueno ese esfuerzo que nosotros hicimos tuve la continuidad que ya tenía firmado un año por si ascendíamos de seguir y yo lo único que que ahora mismo estoy agradecido es que mi continuidad en el club a pesar de los cuatro años que haya vuelto pero prácticamente es una persona que es presidencialista del club y que él toma decisiones y yo es mi jefe y dentro de de todo tengo que atajar pues decisiones que él tome en el aspecto extradeportivo en el aspecto deportivo está muy claro que si yo firmo es para tomar todas las decisiones y lo único que que espero es que igual que en aquella época fue muy bonita el ascenso y mantuvimos la categoría vivir este año lo mismo ojalá podamos tener esa continuidad pero en lo demás no puedo quitar nada más no te iba a decir sobre la también sobre la relación porque mira que hubo movidas lo decías tú por ejemplo el tema de las denuncias con los administradores y todo eso tal eso fue una etapa negra yo creo del Rayo Alecano porque denunciar a un entrenador y a un jugador exclusivamente por una cosa que lo único que habíamos hecho era ascender y mantener el equipo en primera división era el mal que habíamos hecho y por mediación de la administración concursal se tomó esa decisión que a la vista está que luego con juicios y con cosas se demostró que quien tenía razón tanto Movilla como yo entonces pues bueno él en el juicio declaró la verdad que en ningún momento había habido nada raro y que justamente a mí se me había pagado por debajo de mis pretensiones porque perdoné bastantes cantidades de cara a tener la continuidad en el club y a partir de ahí pues la decisión de que yo no siguiera era suya yo había terminado el contrato y tomaron la opción él y el director deportivo a que no siguiera y la caté deportivamente y igual que ha catado ahora otra vez la vuelta la vuelta lo que te iba a preguntar ¿cómo fue el contacto? no sé si en qué momento cuando te llamaron cuando supiste del interés del Rayo Vallecano no, fue a través de mi representante yo estaba con otras pretensiones económicas y fuera del país muy interesantes pero mi representante se puso en contacto con ellos y cuando me pusieron encima de la mesa me parece que fue por finales de junio que había una posibilidad del Rayo Vallecano yo antepuse el corazón de la franja a los números ¿no? y bueno a lo mejor eso es una de las cosas que que yo más y mi familia ha valorado ¿no? estar aquí en Madrid con el club que me dio todo y con la afición que prácticamente hizo me dio todo el cariño ¿no? por eso estoy aquí porque si fuera por los números no estaría está más claro que el agua pero yo creo que es el momento de poder conseguir un ascenso y mantener la continuidad que en su día perdí ¿no? porque creo que al final ese sentido de pertenencia si no le tienes los números se te van los ojos ¿no? el último Rayo Vallecano los últimos que se conocen es con Sandoval en el banquillo y con Paco Gémez en el banquillo hay mucha gente que os compara que es una cosa u otra que uno es de uno u otro de otra pero bueno ¿qué me dirías un poco de él? es un entrenador que como bien dijo una vez en una charla ¿no? que comprendía muchas de las cosas que yo había pasado por aquí porque cuando hasta que no estás dentro no eres posible no tiene la posibilidad de valorar ¿no? el trabajo de las personas ¿no? y que valoraba mucho lo que habíamos conseguido en aquella época remando contra corriente y con todas las dificultades que había dentro del club ¿no? y bueno son dos estilos que bueno nos gusta el estilo ofensivo lo que pasa es bueno creo que es un entrenador que ha marcado aquí por su estilo de juego y por la manera de conseguir las cosas tuvo la mala suerte del descenso a segunda división y bueno y él ha seguido su carrera deportiva como yo seguí en mi momento cuando decidí no tenerlo ¿no? me llevo bastante bien con él porque bueno tenemos algo en común que hay una filosofía de ser valientes de decir lo que opinamos y no callarnos y eso bueno algunas veces va en contra tuya pero no va a cambiar la personalidad ¿no? y lo único que le deseo todo mejor fuera de aquí del rayo adecano porque la decisión fue así y ahora me entristece porque bueno yo he estado en Granada y me entristece que haya salido porque creo que bueno es un proyecto de tres años y ha sido muy temprano yo creo que los entrenadores nos tienen que dar un margen más de confianza de sobre todo de adaptar la plantilla o los jugadores a la idea que nosotros tenemos ¿no? y a partir de ahí con el tiempo te pueden juzgar pero sin tiempo es muy difícil que te juzguen y sé que pronto tendrá un equipo a que entrenar porque porque sí porque es un ganador Amaya otro de de los capitanes hablabas también antes de él le nombrábamos está siendo uno de los jugadores fundamentales quizá en este inicio sí para mí es un símbolo del rayismo ¿no? para mí es el almamate de este equipo ¿no? creo que en su día me acuerdo cuando subió el primer equipo le convencí incluso en en mi casa para que viniera del Wigan porque yo sabía que para mí era importante para ese ascenso estuvimos con con su padre y con él intentándolo convencer para que volviera volvió y así me lo demostró ¿no? ascendimos con él y fue uno de los símbolos que que marcó ese cariño y a toda la gente nueva que venía de lo que es el Rayo Vallecano ¿no? la ha mamado desde abajo cuando he vuelto sabía que él era una de las personas más importantes para mí dentro del vestuario y así me lo está demostrando ¿no? tanto deportiva como está deportivamente ¿no? es una persona que con él me iría a cualquier sitio porque es un tío de profundo sentimiento y sobre todo de lealtad y cuando tienes personas con lealtad como Antonio Amaya da lo mismo lo que lo que te echen para adelante ¿no? y a la vista está ¿no? está tirando del carro y ojalá y ojalá siga tirando y podamos decir que con el tiempo que hemos vuelto otra vez a la primera división sería muy bonito vivir dos ascensos con jugadores igual que Antonio Amaya otro jugador también que puede ser considerado importante en este inicio nos decías que Amaya le conocías a Antonio no habéis coincidido ¿no? no le he coincidido pero sí pero bueno lo primero como está que no lo hemos visto bueno está todavía con el tema conservador de las pruebas y bueno vamos a ver él es una persona que creo que contagia a todo el mundo que está dentro del vestuario ¿no? yo creo que uno de los problemas que tuvo el radio el año pasado fue su lesión ¿no? creo que su lesión el año pasado sí yo creo que su lesión el año pasado le dejó tocado al rayo porque fue un jugador fundamental ¿no? aparte de todos los goles que encajó creo que daba mucho la seguridad mucho equilibrio porque el equilibrio empieza por la seguridad de la portería ¿no? cuando llegué aquí yo le conocía de otros equipos pero cuando llegué aquí hablé con él y él me dijo míster yo voy para adelante voy a cortar los plazos de recuperación y cuenta conmigo para lo que quiera estuvo toda la pretemporada trabajando sin parar porque él y Baena aquí tiene mucho sentido de pertenencia Baena es otro parecido ¿no? y son los jugadores que prácticamente necesita cualquier equipo del mundo para que los proyectos salgan hacia adelante ¿no? es uno de los capitanes que yo elegí para que estuviera porque creo que era fundamental tenerle como capitán dentro del vestuario para que implantara sentimiento a los chavales de la cantera de lo que es querer llegar a tener un sueño y cumplirlo él ha venido de abajo nadie le ha regalado nada y creo que va a ser fundamental este año también en este proyecto ¿no? ahora pues bueno tenemos la pena de que está ahí con unas molestias pero yo creo que desde afuera él está empujando y está haciendo que Pau se vaya a sentir cada vez más cómodo y ya por último Miku que tanto nombre ha dado durante estos meses sobre todo lo que hablábamos antes un poco la pena que no haya sido lo deportivo ¿no? que se haya visto y que haya sido más está deportivo ¿qué nos puedes decir un poco de él? bueno esto es un problema que yo me he encontrado aquí dentro que lo hemos intentado solucionar para que esto vaya para adelante ¿no? concluyó la temporada y bueno él salió diciendo que quería salir del Rayo de Cano y era llegar a un acuerdo ¿no? yo he convivido con él durante esa etapa muy bien porque creo que que íbamos de la misma sintonía ¿no? yo no quería tener una persona que no se sintiera a gusto dentro del proyecto y así se lo dije a hacer y él se comportó entrenando y hasta el punto que ya llegó pues toma una decisión y cuando se han tomado una decisión y él tiene un contrato él se debe se tiene que deber a los colores ¿no? y bueno hay un problema que creo que que quieras o no hemos intentado solucionarle por el bien siempre del club ¿no? y convencerle de que esto es lo mejor para él y para su familia y al mismo tiempo pues bueno yo creo que ahora está jugando y todo lo que ha habido atrás lo único que nos tiene que servir es para agarrarnos y tirar para adelante y demostrar que que hemos perdido un tiempo muy bonito pero que estamos a tiempo de recuperar lo que hemos perdido ¿no? ¿tú aconsejaste en este caso de hombre si decías que no que no querías tener un jugador no comprometido en ese momento de si hay que venderlo hay que venderlo pero supongo que el club pedía un 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 equis ¿no? por él por eso yo hasta hasta ese momento yo no yo puedo dar mi opinión pero yo soy el entrenador el club tiene que buscar los intereses del club y tiene que buscar unos intereses en los cuales se beneficie ¿no? marcó unas tasas y y él tuvo que 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 sobre esas tasas ejercer no se han ofrecido pues ha tenido que quedar y entonces ahora a partir de ahora yo creo que tanto club como entrenador como jugador lo único que tiene que buscar es el beneficio de todos ¿no? que es la afición por encima de todo nos hemos olvidado de una cosa que la afición es lo más importante del club y a la afición le da lo mismo lo que cobre Micu lo que no cobre lo que opine Sandoval lo que no opine Sandoval lo que quiere es que que la persona que se deje en todo que la persona que esté ahí adentro que defienda esa franja con honores y y con alma y es lo que poco a poco hemos tenido que estar transmitiendo para que eso ejerza ¿no? y pienso que ahora bueno mi intención cuando yo pongo a Micu dentro del campo es demostrar que que si una persona está dentro del campo porque va a defender la franja ¿no? y que lo que no queremos que que nadie utilice el rayo de cano para otras cosas ¿no? como se ha utilizado y que la afición a él y a cualquier otro jugador o a cualquier otro entrenador le va a consentir mientras que te identifiques con la franja y así ha estado ¿no? yo creo que que todo el mundo le pidió perdón hace poco públicamente a toda la afición y la afición la ha perdonado pero claro quiere ver que esto para adelante va a ser algo positivo ¿no? bueno y ya por último nos vamos al apartado de preguntas hemos pedido a los pues a las aficiones del rayo vallecano que al final lo que tú dices ¿no? que es lo importante que es verdad que luego son las siempre no sé por qué son las preguntas más difíciles o las más en este caso la que hacen pero bueno te digo unas cuantas las que nos dé tiempo porque se nos ha ido un poquillo La Agüita nos dice ¿por qué Alex Moreno y Santi no son titulares? bueno yo creo que si no son titulares es porque hay otros compañeros que hemos creído que en ese momento sean titulares pero eso no quiere decir que no sean titulares Alex Moreno ha sido titular en varios partidos Santi también y bueno nosotros tenemos que ir buscando el equilibrio de todo y al final el que juega es porque yo creo que va a sacar el beneficio para la victoria el equipo sea titular o no sea titular todo jugador que pertenece al radio de Cano lo que tiene que poner es lo suficiente para que el equipo gane independientemente de la titularidad o no a mí participar es lo más importante la cantidad de minutos no la calidad de minutos que nos den y yo creo que Alex cuando ha salido nos ha dado calidad y y y hemos ganado y cuando ha estado de titular hay veces que nos ha dado calidad y otras veces que no y por eso el resto el resto de minutos y ya está nada más nos dice Puma VK en Twitter que es algo también que bueno lo han escuchado a través de varios compañeros de medios de comunicación le consta a Sandoval que su continuidad en el banquillo puede depender del resultado del próximo domingo ¿se siente respaldado? pues posiblemente posiblemente mi continuidad es es ingrato decirlo o sea por yo los entrenadores estamos expuestos a a a a a los resultados independientemente de mi trabajo como se haga aquí bien o mal al final lo que a mí me va a quitar de aquí o me va a poner son los resultados son los resultados entonces pues sí posiblemente si pierdo el domingo me cesen pero es triste ¿no? porque en su día apuesté mucho por el rayo este año he apostado mucho por el rayo entonces no quiero ni pensarlo yo lo único que pienso es en la victoria y y si pierdo pues bueno creo que la medida no va a ser buena pero ¿qué vamos a hacer? ¿ha hablado contigo el press si algo o esto es algo es el sentimiento que tienes si vosotros lo decís es porque tendréis información ¿no? entonces al final yo tengo que dedicarme a entrenar y a ganar los máximos partidos posibles porque sé que detrás de de las derrotas está el pescozón entonces ¿y eso personalmente a ti la semana por ejemplo se lleva igual? nosotros un entrenador tiene que estar preparado para vivir en este momento somos así somos de otra de otra de otra pellejo nosotros tenemos que vivir con ello a mí que tenga tres años de continuidad o no los tenga le voy a trabajar igual a mí eso no me va a influir para nada mis tomas de decisiones van a ser las correctas siempre y cuando se gane si no se gana siempre va a haber alguien que que diga que no sea la correcta aunque sea porque haya pegado en el larguero como el penalti de Trasorra y bote y se salga pero al final se queda la gente que no hemos pasado la eliminatoria entonces la línea es tan delgada que yo se lo apuesto a caballo ganador eso fue lo que me sirvió cuando llegué al Rayo Vallecano a ascender y es lo que voy a seguir apostando deja ahí reflejo estaba viendo sobre preguntaban otra vez sobre las lesiones pero bueno eso le voy a decir porque ya hemos hablado un poquillo de sobre ello por ejemplo Iván nos dice ¿no crees que hablar del ascenso solo crea presión innecesaria y visto lo visto queda fuera del alcance no sé si se ha hablado mucho del ascenso no hombre hablar del ascenso es que si el Rayo Vallecano no habla del ascenso yo creo que nos haríamos un flaco favor nuestra mentalidad tiene que ser ganadora y el equipo las circunstancias que está necesita pensar en el ascenso otra cosa que queramos ascender en el mes de noviembre es que eso es difícil hay que tener una adaptación es difícil lo raro a lo mejor es lo del Levante que se adopte también bueno el Levante se ha adaptado ahora pero yo te puedo asegurar que también en su día se adoptó Córdoba el año pasado y en diciembre decían que ya iban a ascender porque salgan 12 o 14 puntos al segundo y al tercero y en abril su entrenador ultra estaba a punto de cesarle entonces yo creo que esto es muy largo ¿no? la segunda división te permite es una montaña rusa de sensaciones ¿no? te permite estar arriba luego abajo arriba y lo que te he dicho ¿no? yo creo que esto hay que medirlo más adelante yo creo que nadie desciende ni nadie asciende en noviembre ni en octubre entonces hay que valorar lo que tienes y cómo lo tienes y yo confío cíicamente que el rayo lo puede conseguir y que y que es uno de los candidatos más grandes para conseguirlo pero si nosotros mismos nos vamos a autodestruir malo yo pienso que que poco a poco el rayo tiene que ir cogiendo más frescura tiene que ir cogiendo aporte de los jugadores que se han lesionado ahora y confianza y cuando tenga dos resultados continuos favorables yo creo que ahí se va a ver el verdadero rayo Antonio Triguero nos hablaba sobre el vestuario yo creo que eso más o menos también lo has hablado sobre la relación que hay y cómo está y por ejemplo José Luis Colillas nos habla un poco sobre el estilo habla sobre mucho balón colgado que convierte en un equipo un poco en el montón pero yo no sé si es que no se ha visto al mejor rayo o es que la gente ha visto cierto rayo a lo mejor el de fuera de casa que es diferente yo pienso que no es mi percepción el otro día como nos meten los dos goles intentando sacar el balón jugado entonces a lo mejor no es el estilo que con todo mi respeto que yo no quiero de balonazo lo que sí que es verdad que yo creo que primero hay que construir un equipo desde pocos goles encajados en segunda división se juega a provocar el error del equipo rival si nosotros si nosotros somos capaces de meterle la duda al rival de hacer un juego combinativo con un juego de segunda jugada y saltar línea entonces yo creo que ahí va a ser el éxito el equilibrio de saber jugar yo no conozco a ningún equipo que haya ascendido jugando maravillas del fútbol yo me recuerdo el rayo mío que ascendió que jugaba muy bien al fútbol y los puntos que más nos hicieron falta para ascender fue Ponferradina que ganamos 1-0 jugando fatal Salamanca que ganamos 1-0 jugando fatal que tuvimos que cambiar la dinámica del juego contra el Girona igual alternamos partidos muy buenos de juego es como si me dices que el Atlético de Madrid juega mal es que yo es que yo no veo ni juego bonito ni nada es que juegue bien yo no ningún estilo te va a ganar te va a garantizar nada yo estoy ahora mismo apuesto que si nosotros ahora mismo llevábamos 23 puntos jugando directo nadie estaría diciendo que si juego bonito yo creo que el Levante no es un equipo que le premia por su juego asociativo y está ahí y pienso que en segunda división los espacios y el juego cambia totalmente lo que sí que es verdad que cuando llegamos tantas veces al área tenemos que saber definir porque si no se transforma en unas transiciones defensa-ataque del equipo rival y nos exigen pero yo analizando el otro día con los jugadores de los goles que nos metieron nos han metido dos de penaltis dos de estrategia de saque de banda una de estrategia de una falta ¿vale? con pérdidas por sacar el balón jugado ¿vale? y el otro día uno fue de una estrategia de ellos por intentar sacar el balón jugado que nos pillan y otra sacando el balón desde atrás lo que no tenemos que caer en esos errores tenemos ahí 12 goles en contra me parece que son 13 y de los 13 ninguno ha sido por hacer un fútbol directo sin embargo nosotros sí que en pretemporada hemos jugado mucho en transiciones rápidas y todas han sido por transiciones nuestras no ha sido por un juego directo ha sido por sacar el balón de atrás robo y transición por eso te digo que no es juego bonito ni juego feo hay juego bien hecho está claro y ya por último son unos mensajes que nos llegaban Canon dice únicamente a transmitirle ánimo y tranquilidad y a muerte a por el Girona que es uno de los favoritos al ascenso Luis Montejano que decía no quiero preguntar nada solo darle un consejo que ponga bueno esto lo dice así los cojones encima de la mesa porque si no se lo comen bueno hablando un poco de lo del vestuario en este caso que hablaba no sé lo del tema del vestuario yo la toma de decisión que tome siempre será por el bien del club entonces si yo decido cambiar a un jugador o no poner a ese jugador siempre la persona que le guste ese jugador va a ser criticable y la persona que no entonces lo que sí que te puedo asegurar que hasta el momento no me ha temblado la mano en tener que poner a un chaval de 17 años juvenil de segundo año de titular el primer partido de liga ni el segundo ni el tercero ni volver otra vez a repescales de las categorías inferiores ni a Pablo Clavería ni a lo mejor que Ratt se pierda dos o tres partidos hasta que cogiera el momento de forma bueno hay veces que vas buscando el bien para el grupo y muchas veces tienes que jugar unos papeles en los que tienes que llegar al jugador a transmitirle lo más importante que es para el grupo y en esos papeles que tienes que transmitírselos pues se puede perder a lo mejor un poquito de tiempo pero si lo ganas ganas muchísimo y ahí estamos ¿no? e intentar ganarnos a ese jugador que a lo mejor en ese momento no está bien y tomar decisiones pero yo pienso que al final ningún entrenador se va a tirar piedra sobre su tejado y yo te puedo asegurar que decisiones tanto la primera etapa mía cuando Lucas Pérez Provencio y toda esta gente debutó arriba y se quedaron en la grada de Libasi y compañía y luego de Libasi demostró que fue uno de los jugadores más importantes del Rayo Vallecano a lo mejor era por sacar lo mejor de Libasi y yo creo que a la larga se ha visto muchas veces que eso puede venir bien es que al jugador hay que demostrarle que no por su estatua o por su nombre debe de jugar y el jugador que lo interpreta bien ahí está y el jugador que lo interpreta mal pues al final se convierte en una pequeña guerra con el entrenador pero a la larga te encuentras con ellos y te dan las gracias por en ese momento haber tomado esa decisión eso te lo puedo asegurar y ya por último José Ramón que no te quiero quitar mucho tiempo más ojalá bueno lo primero es desear suerte en el partido ante el Lillona y sobre todo que puedas cumplir esta promesa que te pedimos una promesa si el equipo asciende de qué harías si el equipo bueno si logras un segundo ascenso que eso yo creo que no lo tiene ningún entrenador en la historia del Rayo Vallecano un segundo ascenso con el Rayo Vallecano en mi cabeza no entra otra cosa que no sea eso en su día dije que como habíamos pasado tantos problemas que me dieran el micrófono y desde el centro del campo dirigirme a todos los aficionados para darle las gracias de su apoyo y decirle las verdaderas palabras de que ellos fueron el motor de ese ascenso y si ascendemos este año una de las cosas que sí siempre he pensado es que que bueno igual que ahora el Rayo Vallecano está pasando por momentos diferentes de con la afición espero que hacer algo benéfico para la afición de cara a de hacer una fiesta final que solo el protagonismo le tenga la afición todo eso tiene que ser complementado por una ayuda del club por una ayuda de los jugadores y tal pero pienso que yo movería todos los hilos para que verdaderamente esa fiesta sea de la gran afición que nosotros tenemos y que van a ser los que los que van a hacer de que este Rayo Hacienda sea con Sandoval o sea con otra persona yo creo que ahora el aficionado que lo esté escuchando lo vea va a estar pensando en ese momento que seguro que todos lo están deseando agradecerte todos estos minutos José Ramón porque ha sido un auténtico placer estar contigo y la mayor de las suertes y ojalá no no se pueda cumplir lo que tú dices y se pueda ganar al Girona muchas gracias gracias gracias